Una pelea entre dos hombres fue captada en la autopista México-Querétaro, en pleno congestionamiento vial. La agresión fue grabada por otros automovilistas que se encontraban parados en la zona. En los últimos días, la México-Querétaro registró grandes filas de autos debido a que, en diversos kilómetros, se presentaron incidentes viales. El más grande, el pasado 20 de noviembre, cuando un trailer derramó químicos sobre la vía y tuvo que ser cerrada. Ahora, en redes sociales, circuló un video en donde se observa cómo presuntos automovilistas se engancharon en una pelea en medio de los vehículos que estaban estacionados en la vía. El clip, que dura solo 20 segundos, muestra cómo los hombres se encuentran en el asfalto, enfrascados en una pelea a golpes. Entre los dos hay intercambio de agresiones, con puñetazos en la cara e incluso patadas. La agresión física aparentemente termina cuando dos presuntos vendedores ambulantes se acercan al sitio. ¡Gracias! 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 Gracias.